pues hemos llegado a virgen del remedio a mitad de camino bueno nos hemos tenido que desviar no es el camino que va a chelva sino antes de llegar está bien indicado la carretera lo que no está bien indicado es si tiene zona de parking o no pone a virgen del remedio el asfalto se ha convertido en un camino de tierra y de piedra que entra perfectamente dos vehículos pero en ambos sentidos pero 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 está complicado porque no hay un parking o sea ya no sé si puedo estar con el coche no averija que se han llevado el coche corre o 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 Gracias por ver el video. ¡Hola! Gracias por ver el video. ¿No? ¿Algo así? ¿Bernabé? 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 Pero está bastante bien. Merece la pena visitarlo. Ver cómo están las compuertas a un lado del embalse. Incluso hay un sumidero que se puede apreciar desde el otro lado. Supongo yo que por ahí cuando se llene bastante hará un tipo de desagüe. Y el otro lado de la presa, que cuando sueltan agua, abre las compuertas, pues abastece por allí. Supongo yo aquella comarca, ¿no? Aquella zona de la comarca. Y ahí está la central hidroeléctrica, por ahí abajo. Soy malo con la cámara, sí. Mira, no os hemos dado cuenta. Es que se me muere la Carmen. Que no me apartes, Juan. Me estás apartando con la mano. Y al final no te grabo. Así. Mira. Así salimos los dos. Muy bien. Qué invento. Bueno, ¿qué te gustan las rutillas hasta el pueblo de Selva? Sí, está muy chula. Sí, está muy chula. Pero hace mucho calor. Tú lo que tienes es calor. Sí. Y comer. Mañana, a ver si nos da tiempo y tenemos playa. Tengo que estar 24 horas en Selva. Ahora llegaremos a comer allí. Y mañana, a mediodía, pues nos vamos. ¿Te parece correcto? Perfecto. Perfecto, sí. Perfecto. Pero tienes unas ganas tú de pillar sombra, arenita, agua salada. Todo llega, todo llega. Vamos a ver un pueblecito de montaña y ya tocará pueblecitos de playa. ¿Tú qué prefieres? ¿Dónde vivirías mejor? A la playa. Montañiti. ¿O playitis? Playa. Esto es de playa. Sí. Bueno, yo también. Bueno, es que me gusta todo. Pero este entorno, digo, wow. Tienes embalses, ríos, cascadas. Tienes pozas. Castellín, 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 la verdad es que se puede aparcar aquí muy bien. Hay bastante, bastante sitio. Incluso no sé si se podría pernoctar aquí porque, aunque sea una central hidroeléctrica y el embalse, yo creo que esta zona está un poquito abandonada, no sé. Aquí yo no, aquella zona de atrás, es la central y está prohibido el paso, pero bueno, la carretera está en ese lado. Yo creo que aquí no molestaríamos a nadie, pero no. Mira, aquella familia sí, se ha aparcado aquí y la verdad es que no creo que haya problema. Un buen sitio. Gracias. 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 Estamos a escasos kilómetros de nuestro destino, pero hemos parado a comer en Tuejar, exactamente en Fuente del Sad, Fuente del Sad, el entorno muy bonito. Buscábamos sombra, hemos visto en Google Maps y había como un merendero con mesitas, una arboleda muy chula para hacer babacua en esta época del año, por supuesto que no, y supuestamente Fuente del Sad. Yo creo que son arroyos o arroyuelos o ríos pequeñitos con cascadinis, como sea que tengo ahí, esa cascadita que no sé si se aprecia, ahí abajo, que se van juntando montaña abajo, ¿no? Y van a parar al Tietar, yo creo, porque esta es la zona, este recorrido, este sendero, que pone ahí atrás el cartel, 42 kilómetros, va a estar o recorre toda la zona del Alto Tietar. Así que nada, vamos a dar una vueltecita por aquí, vamos a ver si nos bañamos, porque ya vamos equipados con el bañador y nada, de vuelta al coche y ya nuestro destino 24 horas, que al final a 24 horas van a ser en toda esta zona profunda y casi desconocida, o al menos por nuestra parte, de Valencia. de Valencia. de Valencia. Valencia. Es el río Tuejar. ¿No, Carmen? Sí. ¡Ay, qué fresquito! ¡Qué fresquito aquí, mira! ¡Aquí sí! ¡Fresquito! Mira, se escucha el arroyo ahí, o río. El olor a vaca, moñiga de vaca. ¿Qué se dice, moñiga? ¿Moñiga o boñiga? ¿Qué es? Hola. ¿Cómo se dice? ¿Boñiga o moñiga? Carmen está sorda. Venga, que no me lo estás preguntando. ¿Hay alguien más aquí? Aquí te respondan. No hay nadie. Me ha pegado un guarrazo con el móvil así. Yo creo que existe moñiga. Pero yo creo que una vez he leído por ahí, boñiga. Qué conversación absurda. Bueno, eso, que huele a campo. No hemos encontrado un sitio para bañarnos, sino un azul romano que pintaba muy bien para bañarse, pero no se puede. ¿Qué vas a bañar en azul, hijo mío? Bueno, aquí va un azul, un verde, un rojo, da lo mismo. Si tiene agua, pues te bañas. Pues ya hemos llegado por fin, mucho más tarde de lo previsto, a Chelva. Nos preguntamos si se parece en realidad, tanto como dicen las redes y las noticias, a Checha Güen, ¿no? ¿Se dice Checha Güen en Marruecos? ¿Será verdad o no será verdad? ¿Nos gustará tanto como para quedarnos a vivir aquí o será un pueblo más de pasada? Vamos a verlo. De momento, nada más aparcar en las afueras del pueblo, nos hemos dividido un poquito y el gimnasio municipal pues está pintado de azul, pero nada que ver con lo que nos esperábamos. Un azul característico de las fachadas marroquíes. Vamos a seguir buscando, ¿no? Hola. ¡Vámonos! Vámonos. Sigue el camino de baldosas azulitas. Dorothy, ¿es Dorothy no la del Mago de Oz? Sí. Bueno, pues vamos para allá. Bueno, pues vamos para allá. Carmen y sus fuentes. Se llama la ruta al agua, pero yo creo que la inauguraste tú. Yo soy como una pecesita. ¿Está fresquita? Como todas las aguas de aquí. Digo, Carmen, ¿te quejarás? ¿Vas a salir en todos los vídeos? Una chupa cámara. No, esto es para los dos, esto es para los dos. Que no sabes tú tanto hablando. Y bueno, pues sabes tú y te pongo otras imágenes cruzando, hago los montajes y andando de acá para acá para allá. Y me dice, esto es ella. Porque yo soy la guapa y tú eres el feo. Dejadlo en los comentarios. ¿Es guapa ella o guapo soy yo aquí? ¿O somos guapos los dos? Yo creo que tienes razón. Una broma, cabrilla. Un poco feo si soy. Cositas que te encuentras. Fíjate, no se ve muy bien, se ve el reflejo. Voy a intentar grabar desde aquí. Es un refugio antiaéreo de la guerra civil, al lado de la iglesia de Chelva. Fíjate, está cerrado, pero yo creo que se podrá visitar de alguna manera. Mira, el bando republicano yo creo que aquí en Chelva se reclutaba a las tropas. Para luchar en una batalla que hay aquí por aquí en la sierra. Pues qué curiosidad, al menos hay 10 refugios antiaéreos de la guerra civil en Chelva. Para, para, para reguardarse de las bombas. Aunque nunca, nunca se dio, ¿no? Tal, tal cosa. No llegaron a caer bombas aquí en Chelva. Pero bueno, es, es, es muy curioso y también un poco, te hace recordar tiempos pasados, no muy lejanos, en los que España andaba un poco a la gresca. Qué pena. La plaza del pueblo, Riau Riau. Ya se han escapado. La casa consistorial. Los dos ancianos de turno. Y el mayor protagonista, el sol. Era para estar en la playa. Y estamos aquí, viendo cosicas. Un lugar donde asentarnos, donde echar raíces. Un lugar donde asentamos. 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 Centro histórico Vuela aquí empieza lo bueno Cuéntanos un poquito Venga, habla a la cámara No te cortes Seguro que tienen las tres culturas Aquí estuvieron En principio, mira Hablo de que se parece al pueblo ese de Marruecos Pero la verdad es que los marroquíes estuvieron aquí Bueno, marroquís El Andalus, ¿no? Y esto que es Valencia Pues estuvieron aquí Aparte de los romanos Hemos visto bastantes puentes romanos Una presa Ruinas Pero aquí también estuvieron los Los andalusís ¿No? También luego en el barrio de los cristianos La naval Mudejar, ¿no? Judíos El barrio de los judíos y el barrio Muy viejo, almoresco de Arrabal Bueno, vamos a hacer una rutilla A ver qué encontramos Mira, bastantes cosas Museo Arcológico Permita Santa Cruz Consejo de la Villa Palacio Vizcontal Permita la Soledad Bueno, vamos a ver Hola, qué bonito Es súper chulo, ¿eh? Porque soy tan bajito Que no veo lo que hay del otro lado Menos mal que puedo hacer así Ollerías Ollerías Es el barrio de las Ollerías Y no es que lo sepan Es que lo pone aquí Ollerías Entre Wikipedia Google Maps Y en el que hace hasta los pueblos Los carteritos Pues como que Uno se ve Se hace pasar por inteligente Pues sí, es bonito Bueno Vamos a ver Me lo hago Parece Lo eres, lo eres En verdad actúo Pero bueno ¿Qué te parece? Se ve que es un pueblo de tranquilete Tiene agua Agua me refiero ya no a beber Sino lugares de baño Que veremos luego Más tarde O puede que mañana Un barrio antiguo Un casco histórico Que pinta bien Casititas De estas que molan Bueno, bueno, bueno No sé Un pueblito Un pueblito Un pueblito Que no esperábamos Que esta zona Tuviese estos lugares De encanto Con encanto Bueno, Carmen ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pues tiene su encanto ¿Te recuerda Al pueblo De nombre impronunciable De Marruecos O O a un pueblo similar ¿No? Pues aún bajabas a calle Sí me ha parecido Tampoco Del todo Pero Un aire Un aire Un aire Me recuerda Me recuerda Pueblecitos así Pueblecitos de Que están cerca del Atlas Que eran así Pequeñitos Sí, por las casas Callejuelas Sí, la distribución De las calles Las fachadas Ya no hace falta Que estén azules Como el pueblo ese Que vuelvo a repetir Que no me acuerdo Cómo se llama Pero Pero así La distribución El estilo No, no hay varios Abudusair 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 es de Túnez Sí, pero bueno Son pueblos similares Seguimos 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 buscando Y mirando A ver si damos Con el enclave ese Que tanto Promocionan Dicen las casas Colgadas O casas colgantes Pero ha visto Ha visto como No es cosa de la cámara Ha visto como están Esas fachadas Esa construcción Están dobladas Están tan firmes Que se van de espaldas Estamos buscando casa Pero vamos Algo que se pueda evitar Te gastas Lo que no te puedes gastar En reformarla En reabitarla Rehabilitarla Hombre Bueno, estamos en la ruta De las sollerías La ruta de las tres culturas Y aquí viene como Como la prota De esa película De laberinto ¿Para dónde tiramos? Como siempre Nos hemos perdido Para arriba Para centro Por ahí no O para adentro No, para abajo Para allá yo creo Sí, bueno Vamos por ahí Mira Ruta Del agua Otra fuentini Y Carmen Albo la fuente Yo con mi próxima vida Voy a hacerte Mira, me encantan Me encantan las casitas Con las plantitas fuera Como Córdoba Bueno, Córdoba Son plantas en flor ¿No? Plantas, flores Y tal Pero Pero con que tengan Cuatro tiestras Cinco tiestras Así A la de la ventanita Ya te da otra vida En un patio así Petit Petit Pequeñito Callejancito ¿Prefieres tu casa? ¿Tu piso en La gran capital O Una casita aquí? ¿Sigues pensando? Sigo pensando En salir de allí Me tengo que meditar Esta noche Con la almohada ¿Dime? Pero tengo que meditar Esta noche Con la almohada Mira Sí Ruta del agua Pero porque Discurre, ¿no? Debe ser un rechuelo O algo O un manantial Mira Otra fuente Yo creo que Estas no son potables La de la plaza Sí Donde hemos cogido agua Mira Eso se va pareciendo Algo Se parece Ah, no Pintoresco La fachada Se hace así En azulito En 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 blanco La fachada Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.